Le hemos traído respiradores, le hemos traído reactivos, le hemos traído vestimentas para los trabajadores. Creo que estamos mucho mejor preparados y que estamos unidos con todas las provincias trabajando, que es lo que nos pide el presidente todos los días. Es importante que hayan llegado a Córdoba como equipamiento de protección individual para nuestro equipo salud y 25 respiradores. Estos respiradores van a ir todos al interior de los trabajadores. Un país federal tiene que ver con igualdades en el sistema productivo, igualdad de condiciones para la población y también tiene que ver con la igualdad en el acceso a la salud pública, con lo cual el ministro de Salud está centralizando y distribuyendo todos los materiales que compró el gobierno nacional para que toda la población pueda afrontar de la mejor manera posible esta pandemia. Bueno, en primer lugar, la importante decisión que tomó el gobierno nacional para que nosotros estemos recibiendo hoy y muchas otras provincias a través de un nuevo vuelo, respiradores artificiales y muchos otros insumos que a nosotros, a las provincias, les iba a ser muy difícil conseguirlos, atento a la gran demanda mundial que hay y a los pocos proveedores que hay de estos insumos. A mí no me gusta, así que vamos fenómeno. Debo decir que nos va menos mal que a otros países de una pandemia que no la ha evitado a nadie y que realmente hemos evitado mucho dolor, mucha enfermedad y mucha muerte.